Musician, I'm obsessed with Adele right now. Carlos Vives. Britney Spears. I love Britney. ¿Está mi Sandra Sandoval? ¡Así! ¿Está mi Sandra Sandoval? ¡Así! 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 ¿Le preguntaron a las Mises cómo? ¿Cómo ustedes para ver? ¡Así! Muy bien. Muy bien. ¿Se podemos seguir? ¡Así! Ok. Más o menos como para cuándo creen que... Dale, ya. Oye, le preguntaron a las Mises cuál era su cantante favorito y por supuesto Gladys Brando dejó bien en alto con Samy Sandra que ellas son riquísimos. Me encantó. Me parece que el trabajo que está haciendo Gladys en este concurso... Mira, la mamá se ha tomado fotos con todo el mundo. Ha hecho que todo el mundo nos mande saludos por ahí. Un videíto que dice que queso pa' para más. De verdad que Gladys lo está dando todo y la está pasando súper bien. Y vamos a compartir con ustedes una de las fotos que ella postea en sus redes sociales. Ay, no, perdón. Aquí está. Sí, sí. Es otro... Es otro Wichi. Es otro tema. Es un Wichi fuerte. Este Wichi dice el beso de dos candidatas que genera polémica en Miss Universo 2015. Las representantes de Rusia y Austria se saludaron de beso, lo que produjo diversas reacciones en... Eh... A ver... Reacciones en las redes. Sin embargo, en sus países esto es normal entre mujeres. De hecho, sí es parte de su cultura. Ya sabe, si ven una rusa por ahí y a usted le gustó la rusa, y a usted, mujer, salúdela de boca porque aparentemente eso es muy normal allá. Pero tuvimos una entrevista con Gladys Brandao vía telefónica donde le preguntamos qué opinaba ya de esto. Vamos a escucharlo. Bueno, sí, sí, vi el beso. Yo también me sorprendí muchísimo. Bueno, sí, he visto a las chicas. La verdad es que he compartido con todas, pero con el grupo con el que más me relaciono, pues no, no, ellas no están. Sí, la verdad es que sí los vimos, como te cuento, acá en Las Vegas, nosotras aquí en el Hotel Planet Hollywood, contamos con Wi-Fi y, bueno, estamos pendientes de las redes y de todo. Tú sabes que esto ahora es mucho lo que es redes sociales, así que siempre estamos pendientes. La verdad es que yo también quedé en shock cuando lo vi. No, no comparto esos mismos pensamientos ni deseos, pero bueno, al final cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida. Bueno, si había alguna mujer que estaba enamorada de Gladys Brandao, ya la acaban de decir públicamente que ella no juega en esas ligas. Yo no entendí muy bien la respuesta de ella porque la pregunta era otra, pero bueno, eso fue lo que ella quiso responder. Ella hace mención de esos deseos o pensamientos, pero es una cuestión de cultura realmente. Sí, es cultura. Es parte de la cultura de ellos. Hay países donde si tú no eructas, después de comer es mala educación. Si tú eructas en una mesa es mala educación. Si realmente el concurso hubiera sido en Ruche, ya llega y para todo el mundo. Es normal que se den besitos. ¿Qué hubiera hecho entonces? ¿Se hubiera dado besitos? Bueno, y no nada más Gladys nos comentó su opinión con respecto a todo esto, sino que también tenemos la opinión de alguien más. Vamos a escuchar entonces de quién se trata que la tenemos en línea. Esta llamada es presentada gracias a... Navidad todo el año con Digicel. Pórtate y recibe redes sociales ilimitadas. Digicel es lo tuyo. Señoras y señores, tenemos en línea. Carolina Abrido, la guapísima. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida a Suelta el Wichi, baby. Hola, chicas. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien, mi linda. Cuéntame una cosa. Aquí estamos viendo, bueno, esta experiencia de Gladys allá. Yo quiero saber también cuál es tu opinión, por ejemplo, con respecto a lo que acabamos de ver del beso entre la chica de Austria y de Rusia. Pero si eso sucede todos los años. Eso es lo que se pregunta si aquí te había tocado vivirlo. Es que en mi año también, Rusia creo que se besó con Polonia y así. Yo creo que eso es como una estrategia de marketing. La chica está tratando de llamar la atención a como de lugar. Carolina, ¿y a ti no te tocó beso? No, 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 gracias a Dios. Pero, tío, definitivamente es algo cultural, sin embargo, no deja de llamar la atención, obviamente, a la gente de acá y ellas deben aprovechar la situación, yo me imagino. Ok. Claro, obviamente lo están viendo también con un poquito de morbo. Si el concurso de oración Rusia y tú ves que esto es totalmente normal entre las candidatas o entre la gente, obviamente, del país, ¿lo harías simplemente por el hecho de que las personas vean que en Panamá encaja en tal lugar con la cultura? ¿Que lo haría yo? Sí, te pregunto. Si el Miss Universo en tu tiempo hubiera sido en Rusia y para las personas es normal lo que se está dando el beso entre mujeres, ¿lo harías? No, para nada, porque así como yo respeto la de ellos, también tienen que respetar la de ellos. Totalmente de acuerdo. Ok. Estás en la libertad de decir sí o no. Gladys, cuéntanos, entonces, ¿cómo ves el desempeño de Gladys Barandao en el Miss Universo? A mí me gusta mucho, la verdad, se ve bastante esbelta, ha seguido las indicaciones, ha mejorado, porque yo siento que cada chica cuando... Es una cosa cuando están aquí en Panamá y es otra totalmente cuando van. Ella me ha comentado que, bueno, ven distintas cosas como que llaman a estas chicas, de repente a estas no, pero yo siempre le he dicho que cada candidata, o sea, cada concurso o cada evento ya tiene a su candidata preseleccionada. Por ejemplo, en mi año había un evento de Mercedes-Benz que era el patrocinador oficial y que querían a países, a las chicas que tengan sus países que fabrican carros, como Malasia, Alemania, Panamá, que fabrican carros, por lo tanto no estaba invitada. Dime algo, Carolina, perdona que te interrumpa, ¿tú crees que sea contraproducente la estatura de Gladys Brandao o de pronto también puede que nos dé una sorpresa y que se empiecen a fijar un poquito más en la personalidad o en otras cosas antes que la estatura? ¿Qué opinas tú? Yo siento que eso no tiene nada que ver. Bueno, obviamente sí es un plan muy grande tener la estatura. Ahorita más que nada porque los dueños son de una agencia de modelos y ellos son mucho la altura, pero yo creo que Gladys se puede desempeñar por la parte de que ella es muy movida y también en la entrevista con Durado que es la más importante. Definitivamente que ha hecho como un derroche de su personalidad. Y bueno, ¿cuáles son, por ejemplo, tus recomendaciones para Gladys? Y también yo te voy a hacer una pregunta en vivo. ¿En qué posición tú crees que vaya a quedar Panamá en este mismo universo? Es que yo creo que eso está un poquito adelantado. Tendría que verla preliminar. Sin salar a la pelada. Sin salar a Gladys Brandao. Sin salar a la pelada. Es que tengo que ver. Tengo que ser bien sincera. Tengo que verla preliminar. ¿Cómo se desempeña? Y ahí te podría decir con mucho gusto. Dime sinceramente. Sinceramente. ¿Crees que lleva play o de plano dije ya mejor ni nos reunimos en familia a ver eso? Yo siento que sí. Pero es que hay que seguir viendo el concurso. Porque tengo que... Ahorita hoy me estoy estudiando a todas las candidatas. Apenas hoy es el postial de bienvenida. Ella se está viendo. Yo quiero ver a las otras candidatas. Yo quiero ver qué tanto la llaman, qué tanto no, para poder darte esa respuesta. Claro, claro. Porque Gladys... Eso a ti te da indicios. Claro, eso es lo que te da indicios. Yo concursé una vez con Gladys en mi turismo y a mí me sorprendía que Gladys se mete, por decir así, a la web panameña del bolsillo a todo el mundo. Es increíble. Muchísimas gracias Gladys. Solamente para hacer eso y que te interrumpa Ingrid. Oye, vuélvete mi cuchara. Carolina Brit está soltera o ya está en noviada? Todavía sigo soltera. Ah, ok. Quiero preguntarme a un amigo, Jackie. Ah, ja. Bueno, ya sabemos lo más. Tomarlo en cuenta Carolina. Ahí tenemos todos los machos ahí. Arroba suelta el wish. Y si quisieran invitar a salir a Carolina Brit, aprovechen besotes guapas. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!